Hola gente, bienvenidos a Ecosports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir si es primera vez que ves uno de nuestros vídeos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante, y sin más empecemos con este vídeo señores y señoras vamos a hablar de la mini tri, de esa histórica selección de Jorge Célico que justamente hoy hace dos años Ecuador alcanzaba el histórico título de la sub-20 siendo campeón sudamericano un día como hoy hace un par de años la selección ecuatoriana sub-20 comandada por Jorge Célico hizo historia en el fútbol internacional al coronarse campeón del torneo sudamericano en Chile la tri fue la mejor del hexagonal final donde estaban Brasil, Argentina, Uruguay entre otros con Leonardo Campana, Gonzalo Plata y más jugadores que se hicieron figuras en un vídeo publicado por la FEP, Célico recordó la gesta si bien el título lo hemos ganado, eso quedará para siempre el hecho que puedan ser tomados en cuenta es primordial para que los procesos se cumplan correctamente ¿por qué no nos ilusionamos a ser bicampeones? fue lo que dijo Jorge Célico y bueno, ya dos años, dos años de ese día histórico para nuestro país de ese día de gran felicidad donde vimos a Ecuador siendo campeón del sudamericano esperemos tener más alegrías de esta con la tri y muchísimos éxitos para Jorge Célico y su selección ahora sí vamos a hablar de Aucas ya que el día de hoy hicieron un amistoso contra la Universidad Católica donde nuevamente Aucas gana en un amistoso Sociedad Deportiva Aucas sigue afinando detalles para el inicio de la Liga Pro 2021 al imponerse en un amistoso a la Universidad Católica en el Atahualpa en el primer encuentro Aucas se impuso dos goles a uno gracias a un doblete de cortesía de Luis Cano y Católica descontó por medio de Walter Chalá en el segundo encuentro ambos equipos cambiaron sus alineaciones y el resultado fue de empate a cero goles Aucas jugará en la fecha uno ante el Mushuk Runa de visitante el próximo sábado 20 a las 14 horas y Católica tendrá su estreno frente al Olmedo como local en el duelo inaugural del torneo el viernes 19 16 horas 30 bueno siguen los amistosos de preparación para el inicio de la Liga Pro donde el día de hoy Aucas enfrentó a la Católica y le ganó dos tantos por uno también en otro amistoso Liga e Independiente empataron en amistosos por pretemporada Liga de Quito e Independiente del Valle disputaron un par de amistosos en esta tarde en el Estadio Rodrigo Paz Delgado la modalidad de ambos encuentros fue de dos tiempos de 30 minutos cada uno donde el primer partido entre los equipos A de cada club terminó con un empate a cero mientras que el partido entre los equipos de alternantes también resultó con una igualada pero de un gol por bando Liga inicia la Liga Pro 2021 como local ante el 9 de octubre el viernes 19 19 horas mientras que Independiente del Valle tendrá que visitar a Lorence el domingo 21 13 horas bueno siguen también los amistosos acá Liga vs Independiente que quedaron empatados esto sigue para el inicio de la Liga Pro ya que estamos hablando de Liga Deportiva Universitaria de Quito hablemos de Adolfo El Picante Muñoz donde dio una declaración especialmente interesante dijo lo siguiente El equipo ha mantenido una base del año anterior y esa es la idea la situación económica de los equipos del fútbol ecuatoriano no es buena nosotros debemos entender eso me gusta mucho la liga española he seguido a Messi y algún día me gustaría jugar en el fútbol club Barcelona soy profesional quiero marcar diferencia y nunca me guardo nada siempre doy el 100% fue lo que dijo Adolfo Muñoz donde nos revela de que le gustaría llegar al fútbol club Barcelona tiene 23 años con una gran temporada en el 2020 que incluso lo hizo llegar a la selección ecuatoriana de fútbol que te parece las declaraciones del Picante Muñoz crees que algún día se cumplirá su objetivo llegará al fútbol club Barcelona te estoy leyendo acá abajo bueno sigamos con jugadores de Liga en entrevistas habló Luis Amarilla nuevo delantero de Liga para este 2021 entre lo más destacado dijo lo siguiente como dice la frase mejor tarde que nunca gran parte de esto es gracias a Liga quienes hicieron el esfuerzo para que hoy esté acá Liga es respetado acá como en todos lados sabemos que tiene un peso muy importante me tocó marcarle a Liga pero eso será retribuido de la misma forma marcando goles me siento realmente cómodo como en casa disfrutando de este gran país veo a Liga como una oportunidad para llegar a la selección yo lo veo muy bien al equipo con esas ansias de tener esa revancha porque eso es lo lindo del fútbol que te da una segunda oportunidad que se necesita para sacarse esas ganas de lo que se quedó sería lindo de las tres competencias que tenemos ganar las tres pero sabemos que ese es día a día y paso a paso estas son las declaraciones de Luis Amarilla donde habla de distintos puntos que la gran gestión de Liga pues lo hizo que esté acá que se siente cómodo en Ecuador y que ve a Liga como una oportunidad de llegar a la selección paraguaya bueno interesante todo esto será que se cumple de igual manera el sueño de Luis Amarilla un gran gran delantero gran refuerzo que tiene Liga para este 2021 bueno ahora también habrá otro amistoso Emelec versus Guayaquil City Emelec se prepara para el inicio de la Liga Pro donde tendrá que recibir en la primera fecha al Deportivo Cuenca como parte de su pretemporada jugará un amistoso ante Guayaquil City en el Estadio Capuel el partido se lo llevará a cabo el sábado 13 de febrero 20 horas y será transmitido por Gol TV esto es completamente oficial Emelec lo publicó amistoso para este sábado 13 de febrero 20 horas Emelec versus el Guayaquil City volveremos a ver en acción al Bombillo y también al Conjunto Ciudadano veamos todo esto será transmitido por Gol TV muchísimos éxitos para ambos equipos bueno vamos al fútbol internacional el Vasco da Gama quiere fichar a Alexander Domínguez Alexander Domínguez está cerca de cumplir una temporada más en el exterior y por el momento se encuentra analizando su futuro en este 2021 luego de quedar descartada su llegada a Rosario Central el equipo de Vélez le hizo una nueva oferta al ecuatoriano por 18 meses ya que su entrenador lo quiere en el club y pese a que Sergio Rapizarda presidente del equipo de Liners aseguró que estaba cerca la renovación de Dida desde Brasil aseguran que el Vasco da Gama lo tiene como opción y presentarían una oferta en las próximas horas el arquero quiere priorizar el club donde tenga minutos para poder seguir como titular en la selección nacional y esto es lo que está pasando con Alexander el Dida Domínguez que todo parecería que se queda en Vélez pero también el Vasco da Gama de Brasil está interesado en el ecuatoriano y van a hacer una oferta así que ya veamos qué es lo que pasa en el futuro de Alexander el Dida Domínguez tú que harías te quedarías en Vélez irías al Vasco da Gama qué es lo que piensas que es lo mejor para Alexander el Dida Domínguez en su futuro te estoy leyendo acá abajo muchísima suerte y muchísimos éxitos al arquero de la selección nacional Alexander Domínguez Tremendas noticias Moisés Caicedo convocado con el Brighton esta tarde se dio a conocer que Moisés Caicedo ya fue convocado por su club el Brighton para un duelo clave se trata del encuentro ante el Leicester por la quinta ronda de la FA Cup en el listado Caicedo apareció como parte de los suplentes y se abrió una expectativa para ver si tendría ya su estreno sin embargo no sumó minutos y su equipo fue eliminado por el Leicester 1 a 0 con un gol a los 94 minutos bueno una dolorosa eliminación de esta competición pero la buena noticia es que Moisés Caicedo fue convocado ya con el Brighton no pudo debutar eso sí pero al menos ya su primera convocatoria éxitos para Moisés Caicedo sabemos que pronto llegará ese debut que todos los ecuatorianos estaremos pendientes y muy orgullosos de verlo en la Premier League en el Brighton éxitos para la joya para el niño prodigio para Moisés Caicedo y este ha sido el video de hoy espero les haya gustado nos vemos en una siguiente ocasión los quiero como no tienen idea un saludo enorme un abrazo grande hasta luego ¡Goooooo! ¡Goooo!